Entramos en competitivo, clasificatoria, The Age of Empires 3, en un momento en el que todo el mundo tiene miedo porque están las civilizaciones africanas, como estos etíopes a los que me voy a enfrentar. El mapa africano, perfecto, yo entro con España, dicen que es pay to win, puedo ganar, estoy en torno al rango 328, esa es mi posición en el mundo ahora mismo y le vamos a dar bien duro. El caso es que he estado planificando, he estado probando alguna estrategia con españoles para reutilizar el logista de la forma más rentable posible y esto vais a ver que puede ser una fiesta si me sale bien. Contra la inteligencia artificial me ha salido de puta madre, ahora lo que hay que hacer es probarlo contra estos nativos. Bien, vamos a por ello, de momento empezamos gerdeando guay, vamos a descubrir un poco el mapa, vamos a investigar bien, vamos a verlo todo y voy a hacerme un 12-10, voy a sacar 12 aldeanitos enviándome los últimos, vamos allá, vamos a construir con 200 de madera inicial, pues un puesto comercial, eso cuanto antes. Vamos a potenciar el logista, típico inicio de España con puesto comercial. Lo bueno, hay una cosa que me favorece ahora mismo jugando con España, o por lo menos que no me putea más bien, y es que todos los mapas competitivos de la rotación actual incluyen puesto comercial, algo muy necesario con España. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a jugar a mercenarios, ¿vale? Esa va a ser la gran gracia. Voy a utilizar la baraja de logista de segunda y aquí sí me voy a aferrar a capitalismo, porque en el largo plazo me puede dar un sustain interesante dentro de esa obtención de monedas. Empezamos con el envío de tres aldeanos y luego va a ser quizás una de arcón de madera para tener todo para casas y la taberna, y luego vamos a tener toda esa disposición, ¿no? De monedas, porque lo único que voy a hacer va a ser enviarme monedas y monedas y monedas. Lo bueno de al final los mercenarios africanos, que es lo que voy a estar utilizando, es que son bastante razonables en cuestión de población, cuestan dos de población, el guerrero del desierto y el alquero del desierto, y luego también cuestan, bueno, pues un buen pico de monedas, pero no cuestan solo monedas. Entonces, quieras que no, eso está bastante majo. Lo que tengo que ver es hasta dónde me voy a tener que ir yo, a por cena aquí, pero bien. Bien. Vamos a pillar de este buen alimento. Parece que lo vamos a ir gastando. Hay todavía más tesoros de alimento. Vamos a ver qué tal me sale. Es un etíope en torno a un rango bastante alto. Puede ser que esté acostumbrado a ganar y que haya llegado, pues, a estos niveles precisamente utilizando la facción africana. Yo, bueno, llegué con España, incluso con mapas en la rotación como Gran Chaco, que era una puta mierda. Pues llegué con España al rango 400. Luego, haciendo pruebas con otras facciones, bajé bastante y con las africanas había vuelto o incluso superado el 400. Ahora juego con España. Cualquiera diría que me la estoy jugando. Darías por sentado que no se puede ganar un africano. Empezamos con esa mentalidad. Voy a ver qué se puede hacer. Vamos a por esa taberna. No sé si salir defensivo u ofensivo, la verdad. Porque el mayor problema aquí va a ser la velocidad a la que pueda yo sacar las tropas. Tanto cuando empiezo a sacarlas como cuando realmente voy a poder tener una masa aceptable. Porque, a diferencia de Estados Unidos, yo solo puedo tener una taberna nada más. Entonces ese sí es el problema. Pero no sé si tendremos los mismos mercenarios en un mapa o en otro. Lo que sí he visto es que puedes encontrarte con mercenarios tipo cañonero portugués, ¿no? Y luego guerreros del desierto. Vale. Está haciendo ahí lo suyo. Puedo quedarme aquí e intentar atacarle el transporte que le venga con la torrecita esta de turno. Voy a quedarme a vigilar. Y allá por donde vaya le ataco y le empiezo a quemar y todo el rollo. ¿Vale? Pueden ser unas risas si me coloco justo precisamente por aquí arriba. Vamos a seguir sacando más de esto. Vamos a enviarnos más cositas. Vamos a empezar a plantar casas también. ¿Por qué entrará más gente por aquí? De momento un buen pico de casas. Esto lo mandamos a por las monedas. No tendría del todo claro cómo quiero exactamente el orden del envío de trabajo de mis amigos. Los bills, pero aproximadamente algo así. ¿Ok? Vamos a meter esto lo más cerca posible. Ahí iría esto. Podríamos también sacarnos un buen lote de perros. ¿Por qué no? Y luego también algo que me ha dado la sensación de que sería bastante necesario sería un mercado. Y luego ya las siguientes veces que me vaya mandando recursos, pues me voy a ir mejorando las cosas del mercado. Y aquí le voy a desgerdear la caza también. Si cuela, cuela. ¿Vale? Desde el momento ahí estamos. Me voy a seguir enviando nada, monedas, hasta tener una cantidad aceptable aquí de amigos. Y cuando esté preparado me lanzo. ¿Vale? Aquí está su personaje. Vamos a matarle con perros. Voy a subir de momento. ¡Ah! Mírale, mírale, mírale. Pues mira, de momento le puedo matar ahí. Vamos a por ello. De momento casas no vamos a pillarnos. Vamos a matarle el bill. Mejora de la caza, mejora de esto. Ahí está. El tío estaba gerdeando y casi que me facilita el trabajo, ¿no? Vamos a pillarnos un grupo de cañoneros y vamos a ver cuánto daño podemos hacerle. ¿Dónde ya han salido mis perros, tío? Porque... ¿Hola? ¿Perros? Ahí está. Ahí de momento vamos bastante bien para empezar. Espérate, que me encargo otro más. ¡Sí, señor! Ahí estamos. Vamos a ir con cañoneros y más amigos. Voy a seguirme mandando cositas. Ya vamos a centrarnos en ganar un poco más de sustain. Alimento tengo bastante. Vamos a trabajar en la minería. Parece que me han reventado con el disparo aquí, pero ahora llego con obuses. No pasa nada. Vamos con todavía más. Nada, nada, nada. Ya estás sin trabajar, chaval. Ya estás hasta sin trabajar. Y ahora te voy a por el abun. Sí, sí, tú corre, tú corre. Qué risa, tú. Qué risa. Venga, sácame más perros, por favor. No dejamos de sacar aldeanos, que esto de momento va muy, pero que muy bien, ¿vale? Vamos a retirarnos un momento. Vamos a quemarle las casas y vamos a apiarnos por aquí con todo esto. Los cañoneros portugueses no son tan la leche realmente cuando lo piensas porque para empezar te encuentras con que les falta alcance y luego lo ganan en tercera, ¿no? Es como los obuses. Vale, bien, bien, bien. Pues este tío ya en principio está dominado. Y esto servirá de guía, espero. O sea, fijaos que en cierto momento para ganar sustain tiro a por todavía. Ahí lo tenéis. Tiro a por todavía el capitalismo. Sacarme más oro en el largo plazo. Capitalismo en el corto plazo no renta. Así que entro al largo, ¿no? Muy bien, así le voy quitando espacio, le voy quitando casitas. Muy bien. Y ahora vamos directamente a por el centro urbano. Vamos a tirar para atrás. Me pega. Vamos a pegarle. Ahí está. Vamos a molestar con perros aunque sea. Aquí se está intentando sacar cosillas. Vamos con los perros. Vamos, que no para la fiesta. Ahora sí necesitaríamos de vuelta un poco más de caza. Vale, por favor. Ese gerdeo que no se nos vaya. Vale, vámonos. Más monedas, más monedas, más monedas. Están huyendo de los perros. Los pobres. Me siento muy malvado. Yo es que lo vi y dije, wow, ¿dónde está mi personaje? Por favor, que necesito cargarme a estos. Porque se han sacado justo los cañoneros y ahí ya sí me deja un poco de rentar la idea. A no ser que le vaya a luchar dentro del mismo campo cañoneros contra cañoneros. Ahí podría conseguir un poco de oxígeno y no me interesa en absoluto. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a quitarme esto. Voy a comprar algo de madera y voy a cambiar directamente a por un establo porque hacerle counter me sale mucho más fuerte, mucho más fácil. De momento parece que se ha librado. Miedo podríamos tener. Yo sigo trabajando aquí. No, 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 gerdees hacia afuera, coño. Por favor, por el amor de Dios. Vamos a intentar aquí sacarnos cositas majas. Eso es, de momento cañoneros, ¿vale? Para poder detenerle. Y luego ya caballería. Y con esto ya le hago el combo. Tiene infantería pesada. Y unidades así un poco más fuertes. Lo malo es que me va a ver. Porque me va a ver. Las unidades. Que he sido tan listo que lo he puesto al lado del granero. Es muy... Bueno, en fin. Sin comentarios. Y nada, vamos a remasear. A ver qué podemos lograr con esto. Vamos ahí, de momento, sacando más alimento todavía. Me gustaría conseguir de vuelta a mi personaje. Porque con perros, la verdad, esto lo haríamos bastante, bastante más fácil. Vamos a ver. Todavía más oro. Vale, ya tenemos una buena masa de cañoneros para empezar. Y luego ya caballería por sí nos sobra. Ahí, de momento. Muy bien. Vamos ese combito. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ahí lo llevas. Vamos a hacer perros. Rápido, rápido, rápido. Vamos a irle matando todo. Muy bien, muy bien. Vamos ahí con algún perrillo más. Muy bien. Ahí ha comido un poco de polla. Ahí está. Perfecto. Vamos allá. Un poco más de aquí más amigos. Eso es. Entonces, de momento, ya le hemos evitado aquí el trabajo. Vamos a sacarnos todavía más de estos. Estaría bien que pudiésemos comprar. Sacamos algo más de cab. Ahí está. Lo he intentado. Seguimos dominando en la partida. Vamos a meternos todavía más monedas. Muy bien. Vale, bien, 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 bien. Por ahora lo veo genial. Podríamos ganar, ¿eh? Podríamos ganar. Estamos sacando todavía más unidades. Podríamos ganar. A ver si le puedo quemar bien. 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 Ahí está esto. De momento, me está sacando arqueros reclutados. Vale, bien, bien. No temáis, no temáis. A quemar aquí. A quemar aquí. Muy poco mercenario lo que se está sacando. Se han metido vacas. Vengo con más caballería. Vámonos. Ahí estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, vamos. ¡Sí, señor! ¡Puto GG! ¡Hola, YouTube! Aquí está, señoras y señores. Yo actualmente me quedé rushing. GG. Muy buena. Me la han intentado dar con africanos, con etíopes. Que se dice que está muy fuerte. Que se dice que es un pay to win. Y aún así, seremos devueltos utilizando a estas, sí, unidades africanas al final. Pero incluso con el logista, en principio cambiado, nerfeado, con una España que yo no quería meter en el momento de clasificatorias. Vamos a fijarnos, señoras y señores, porque estaba yo ya con nivel de 328 o así. Ya tengo rango 306. Espero que os haya encantado. Esto es algo que sencillamente se me había ocurrido. Digo, ¿qué tal un rush de mercenarios africanos acompañado de base con ese logista? Pues ahí lo tenéis. Meted un buen pedazo de like, dejadme un comentario para saber qué os ha parecido. Y nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha!